hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de teenager spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar fotos borradas de su teléfono android aquí como pueden observar tenemos una foto de una perrita y la vamos a eliminar de esta manera ya la hemos eliminado del dispositivo ahora como la vamos a recuperar de una manera súper fácil y súper sencilla así que sin más bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share all data para android el cual estará en la descripción del vídeo recuerden descargarlo lo instalan obtienen su licencia registran la licencia con el programa y luego vamos a ejecutar el programa como administrador dándole clic derecho al icono del escritorio y le damos al botón que dice ejecutar como administrador como se pueden dar cuenta el programa nos da varias opciones podemos recuperar la información de google drive de whatsapp business de wechat o incluso de whatsapp sin embargo le damos a dar clic a esta opción que dice recuperar datos perdidos ahora conectamos el teléfono a la computadora mediante el cable usb una vez conectado el teléfono a la computadora le damos aquí en permitir le damos en aceptar y colocamos la opción que dice transferir datos ok para que de esta manera el programa no los detecte sin inconvenientes ahora ya sería cuestión después de tener los permisos de desarrollador entrar en la configuración y aquí en las opciones de desarrollador simplemente marcar la opción que dice depuración usb y marcamos la casilla de instalación de aplicaciones por usb para que podamos instalar la aplicación necesaria sin ningún problema luego de activar esta opción el programa automáticamente va a detectar la aplicación instalada y aquí vamos a seleccionar en este caso las fotografías que son los elementos que vamos a recuperar claro que podemos seleccionar todos los elementos o varios elementos vamos a seleccionar en este ejemplo sólo las fotos le damos clic al botón verde ahora el programa de tino ser un data for android va a tratar de instalar la aplicación de un data en nuestro teléfono aquí simplemente marcamos la casilla le damos en instalar y cuando se instale se va a ejecutar y le tenemos que dar todos los permisos necesarios para que el programa de la computadora de un data for android pueda hacer el proceso necesario eso sí les recomiendo que mantengan la aplicación abierta en su teléfono mientras inicia el análisis y bueno tengan el programa ejecutado y bueno chicos ya sería cuestión de esperar a que el proceso del análisis finalice recuerden que este proceso puede tardar dependiendo de la cantidad de fotografías que ustedes hayan tenido tengan en su teléfono y bueno depende de la velocidad de su computadora y de muchos factores más entonces aquí lo que está haciendo el programa es verificando está tratando de analizar las fotografías que tuvimos en algún momento para poderlas recuperar para poder recuperar esas fotografías borradas entonces bueno simplemente sería cuestión de esperar a que el proceso finalice y una vez finalizado en esta sección van a aparecer las fotos como se pueden dar cuenta en este caso tenemos la foto en color naranja quiere decir que esta foto fue eliminada le damos clic al botón verde para poderla recuperar y el programa nos va a pedir una ruta para guardar la o las fotografías yo selecciono en la escritoria pueden seleccionar cualquier otra ruta ya luego de finalizar le damos en aceptar y podemos hacer el programa y abrir la carpeta para verificar de que efectivamente la fotografía se ha recuperado con éxito en la carpeta seleccionada muy fácil y muy sencillo aquí vamos a ver la fotografía en grande y bueno de esta manera podemos recuperar las fotos borradas espero que les haya gustado no olviden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo los invito a que se suscriban a nuestro canal Tino Share Spanish y nos vemos en una próxima ocasión no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado soy Carlos Vallejo hasta pronto bye bye y